Te diré que me escondo, si nadie me quiere ver Será que no me preciso, de paso me aviso para ya no me ver Me fui patiando las piedras con ganas de molestar Me encontré en un segundo para explicar que no quiero contar Y mi cabeza se me enfoca en una noche de zona inmensa Y la alegría se me esconde y la agonía vuelve a dominar El corazón de algo sufrido me acompaña hasta la termina Te diré para no verme más Estoy buscando refugio en manos de una pared Que ni siquiera me escuche, yo fingiendo mi lucha gané otra vez Ya nada que me divierte, no suele ocurrir Voy persiguiendo mi risa, ya se fuga deprisa cuando no se ven Y mi cabeza se me enfoca en una noche de zona inmensa Y la alegría se me esconde y la agonía vuelve a dominar Mi corazón de algo sufrido me acompaña hasta la termina Y me iré para no verme más Y me iré para no verme más Y me iré para no verme más